Hola, buenas a todos, que tal, como estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube Seguimos con el tema de los consultorios, yo hoy machacamos y repasamos uno de los temas de nutrición y de alimentación en carrera que lo tenemos ya muy trillado en el canal, pero aún siguen surgiendo algún tipo de dudas o preguntas diferentes y la pregunta viene de José Ángel Pérez Méndez y nos dice ¿Cada cuántos kilómetros te tomas un gel? Pues mira, yo más que nada en un principio pues un gel me tomo entre comillas poco, es decir también depende si son kilómetros de montaña o kilómetros de asfalto ya que a lo mejor 5 kilómetros de asfalto pueden ser 20 minutos y 5 de montaña pueden ser hora y cuarto entonces en este caso cuando hagáis las preguntas por favor especificar un poco más si es para montaña, para trail, en subida, en bajada pero más o menos mi pregunta va a ser un resumen general de lo que he explicado en otros vídeos al final nosotros cuando hacemos una carrera dependiendo de la distancia o de lo que necesitemos siempre, siempre, siempre hay que respetar esta norma de comer 300 kilocalorías a la hora a lo mejor para un 10k o una media maratón podríamos arriesgarnos y comer menos ya que tenemos siempre un depósito en el cuerpo de 1600 calorías en glucógeno, en el hígado y en los músculos pero vamos, por norma general siempre hay que comer en un ultra, en una maratón 300 calorías a la hora a partir de aquí, ¿cuántas calorías tiene un gel? pues un gel suele tener 100, 120, algunos llegan a 200 entonces si tenemos que comer 300 calorías a la hora y tenemos geles de 100 pues tendríamos que tomar un gel cada 20 minutos para respetar este mínimo de kilocalorías si los geles son de 200 calorías pues tendríamos que tomar 3 geles cada 2 horas pero a partir de aquí, si tú haces números y por ejemplo tienes geles de 100 calorías y haces una carrera de 100 kilómetros, pues te tendrías que tomar 30 geles, 3 por hora entonces básicamente, ¿cuál es el problema? que muchas veces el poder transportar 30 geles pues si no hay asistencia es complicado entonces yo siempre recomiendo, por ejemplo, tomar bebidas de carbohidratos líquidos las bebidas de carbohidratos líquidos tipo Energy Drink, Sub-9 pues suelen tener un aporte, según como los cargues, de 200, 250 calorías por bidón entonces, ¿qué ganamos con esto? pues que un bidón está primero te estás hidratando y si lo has cargado el bidón pues te estás tomando 200, 250 calorías que equivaldría a tomarse pues 2, 3 geles entonces tendrías dos problemas matados de un tiro primero te hidratas y segundo te alimentas y ya el tercero sale a la larga más barato comprar hidratos de carbono líquidos para poner en polvos y en agua que comprarte una carrera o hacerte una carrera a base de geles es cierto que por ejemplo, alguna vez oímos que Luis Alberto en un ultra se tomó 50 y pico geles y el motivo justamente es ese, los geles tienen muy pocas kilocalorías entonces necesitas tomarte mucha cantidad para aportar toda la energía que necesites en el cuerpo al final yo los geles los suelo utilizar normalmente suelo coger los de doble cafeína o los de más cafeína y los tomo pues en momentos puntuales para mantener esa activación o esa alerta del cuerpo mediante la cafeína en momentos puntuales pues alguna subida que voy a hacer fuerte, alguna bajada cuando viene la noche pero siempre son los geles el apoyo a los otros alimentos que tomo que bien pueden ser o el sub 9 porque tienen aminoácidos y me ayudan los ultras o los sport beach que son también gominolas con aminoácidos y son las dos cosas que suelo comer a partir de ahí combino siempre los dos alimentos estos y los geles los voy combinando ahora bien, si compito por ejemplo en una media maratón pues a lo mejor con un gel en el kilómetro 15 y como mucho a lo mejor otro al final pues ya lo tendría suficiente pero no me lo tomo el gel por la energía ya que de energía más o menos voy bien me lo tomo por el aporte de cafeína que me da es decir, al final tienes que tener en cuenta que tú tienes una energía en el cuerpo corriendo vas a gastar tanto y tienes que calcular que las calorías que tienes te lleguen para terminar la carrera es como si tú te vas en coche de Valencia a Madrid y sabes que tienes el depósito lleno o lo tienes a la mitad si te quedas corto pues al final te quedas tirado pues en una carrera pasa exactamente lo mismo tú tienes que saber cuánto tiempo vas a tardar cuánta energía vas a gastar cuánta energía tienes y a partir de aquí es decir, pues mira con 5 geles me es suficiente o mira, voy a tardar más de lo que pensaba y en vez de 5 pues necesito 10 y como no quiero llevar geles pues me como una barrita y otra cosa y una manzana o un sandwich o unas galletas, etc. pero la pregunta de los geles que me comentas al final es eso me preguntas que cada cuántos kilómetros entonces pero no me especificas muchas más cosas por eso os animo como siempre a que me preguntéis lo que necesitéis pero siempre intentad darme los datos para que yo pueda responder la pregunta sin problemas y eso es todo dejamos el vídeo de hoy aquí como siempre el tema este yo creo que habéis aprendido mucho ya sois muchos los que me habéis dicho que lo habéis probado en carrera lo habéis probado en ultra la regla de las 300 calorías la hora y no habéis tenido bajones y la verdad es que es eso si respetáis la norma coméis 300 calorías la hora mínimo no vais a tener ningún bajón por energía o ninguna pájara en carrera así que os lo recomiendo a que lo probéis y cuando lo probéis en algún comentario me lo digáis oye Juanma esta semana he hecho un ultra he comido tanto tanto y genial y al final sabemos un poco pues que los consejos que vamos enseñando pues los vais practicando y que os van bien un saludo dejamos el vídeo de hoy aquí y mañana o esta noche volvemos con otro consultorio ¡Gracias! ¡Gracias!